Para apoyar a las familias afectadas en los municipios del río Sonora por el derrame de químicos en el cauce, el Ayuntamiento de Hermosillo realiza la entrega de agua en pipas tanto para consumo humano como para otro tipo de uso. El alcalde Alejandro López Caballero indicó que desde el primer día de contingencia ordenó enviar apoyo en agua para las familias que se ven afectadas por esta situación y que ponen en riesgo sus vidas si llegaran a consumir líquido contaminado. Especificó que son 1.200 los garrafones equivalentes a 24.000 litros de agua los enviados al momento, mientras que entrega en pipas se hace a carreo de seis pipas diarias con capacidad de 10.000 litros cada una. Desde el primer día yo di la instrucción precisamente a Agua Hermosillo, a Sidúe, para que inmediatamente empezaran a abastecer, a llevar pipas de nosotros y abastecer agua en las diferentes comunidades que desgraciadas lamentablemente están ahorita afectadas por esta situación. Estamos también enviando agua embotellada también para consumo y agua también para otro tipo de usos. Precisó que continuará el apoyo hasta que pase la contingencia para las familias de los municipios del Río Sonora. Asimismo, López Caballero llamó a los ciudadanos a sumarse a esta causa. Claudia Gilmeda, Noticieros Televisa Hermosillo.